José José se entera de la verdad y es que le comunican hace más de 40 años que Pancho Carmelo alias José Joel y mejor conocido como José Francisco Carmelo Augusto no es su hijo en un restaurante donde se dirigía José José con sus amigos y también con su aquella esposa en ese entonces Anel Noreña le revelaron la verdad que Pancho Carmelo no es su hijo verdadero ya que es hijo del actor Rafael del Río José José molesto y enojado no pudo más con esas declaraciones pues sintió una mentira por parte de Anel Noreña quien se suponía lo engañaba con varios hombres pues parece ser que tenían una relación abierta o eso quería Anel Noreña aquí te presentamos los audios donde José José ya no puede más se entera el momento exacto de que Pancho Carmelo ya no es su hijo y él no sabe qué decir pues tratan de entrevistarlo interrogarlo acerca del tema y él no quiere saber nada aquí una exclusiva más en tu canal favorito de todo con Eli vamos a escucharlo y no te pierdas más videos como este escuchame bien lo que les voy a decir escuchenme todos estoy indignado no vine a dar entrevista escuchame familia alarmada y mis amigos preocupadísimos no quiero preguntas de ninguna especie porque los que vienen a agredirme ya se pueden quedar con sus preguntas como ustedes me da mucho gusto saludarlos pero ustedes vienen programados para hacer otra cosa totalmente distinta a lo que es informar a la gente entonces pido la manera más atenta que sepan que mi realidad que hoy mi hoy y mi ahora es algo que nunca me imaginé que me iba a pasar es mi primer año sabático me la he pasado descansando todo el año tranquilo haciendo ejercicio recuperándome de aquella cosa que me dio y nunca supimos que era que me puse todo mal todo flaco ya tengo mi panza y todo bueno si no se me nota ¿cuál panza dice? canal favorito a las vivas de ver que pasó y pues esto es lo que pasó presentaron este documento completamente erróneo completamente apócrifo en donde pues ahora resulta que ni yo ni Marisol existimos es un delito de cárcel el estar presentando documentación falsa el estar dando testimonio falso ante ante un este jurado o ante un juez no este federal en Estados Unidos te digo nosotros sin meter las manos nada más estamos viendo como su poco conocimiento tanto de ella como del abogado este señor wolf que creo que sigue al pendiente o al mando de lo que está pasando pues no tiene la más remota idea él era la buena ¿verdad? entonces pues ahí se anda rejuntando y a lo mejor es quien le está aconsejando y también al muchachito este le va a caer la ley encima porque es otra cosa él vino a querer cambiar toda la historia de amor de José José, de Anel ¿no? este este yo, Marisol y no se vale la caca se va juntando y nada más hay que jalarle al excusado para que se vaya todo junto sale la verdad a la luz y ahora a José Joel mejor conocido ahora en el mundo del internet como Pancho Carmelo se le fue con todo y a la yugular a Sarita Sosa pues ya no la aguanta y no la quiere ver en pintura después de que ella está haciendo todo lo posible para sacar de la herencia a Carmelo y también a Marisol Sosa incluyendo a su mamá Anel Noreña Sarita quiere quedarse con la fortuna del príncipe de la canción en Mayani y así poder apelar de que ella ha sido la única hija legalmente incluyendo su legítima esposa su viuda Sara Salazar sin embargo parece ser que las cosas se pusieron muy mal pues Sarita Sosa ella mostrará el documento que probará que su mamá y ellas serán las únicas herederas quedarse con la fortuna del príncipe de la canción y también con las regalías pues tal vez reciban dinero